En otras federaciones hay que aportar aquí nosotros mismos, las ayudas se están haciendo a menores, a menores, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional se están aportando una serie de ayudas, a nivel más profesional hasta ahora mismo no se ha hecho. Es una cosa que, te voy a ser sincero, no se ha contemplado, pero no es una cosa que estemos cerrados a ella, porque son jugadores, como bien tú dices, que los menores se fijan. Tenemos la suerte que tenemos muy buena relación con la gran mayoría en Andalucía, o con todas, yo creo que la gente del proyecto, que no tenemos mala relación con nadie, esos jugadores, grandes jugadores que tenemos en Andalucía son andaluces, llámese ahora, bueno, mira aquí en el candado, que está Javi Ruiz, que está Limone, que está Antonio Luque, que está Gonzalo Rubio, son jugadores andaluces que han crecido con nosotros desde pequeñitos, menores, y están ahí ya a nivel profesional. Y bueno, es una cosa que en el futuro, pues evidentemente se planteará, y si le hace falta va a tener nuestro apoyo, y si evidentemente, qué más quisiéramos nosotros, que además podamos apoyar, pues económicamente, con ayuda, pues si todo va bien, y todo pues ojalá podamos aportarle, ¿no? De esta forma, yo creo que todos estos jugadores van a ser también importantes en la futura federación, porque al final también tiraremos de ellos y les pediremos colaboración, como de hecho ya estamos haciendo con grandes jugadores, grandes técnicos, que tenemos unos técnicos buenísimos que están dentro de nuestro proyecto, al final yo creo que todos van a ayudar y nosotros les vamos a ayudar a ellos, va a ser todo un poco juntos y unidos, ¿no? ¡Gracias!